Daniela, tú que eres una mujer tan linda, simpática, luchadora, emprendedora, pero que has tenido una vida difícil, como mamá quisiera hacerte una pregunta, ¿cómo se puede superar la pérdida de un hijo? Al callo. La verdad que yo quiero ser sincera con el público, yo creo que la muerte de un hijo no se supera nunca. Creo que uno aprende a vivir con eso, pero también yo me siento una privilegiada, porque yo nunca pienso en las personas como cuando han partido, sino que en el tiempo que yo pude compartir con ellas. Y yo soy mamá, me siento super mamá, soy mamá de Florencia Augusta, y tuve la posibilidad de que un angelito me escogiera a mí para venir al mundo, aunque sea un par de días, sonreír, mirarme, darle papa. Ay, me puse nerviosa, pero es difícil. Por supuesto, no. Cuesta, pero lo que más importa es saber que las personas que se van y que te aman, lo que más quieren en la vida es que tú seas feliz, que te vuelvas a levantar y que vuelvas a sonreír. Y eso yo lo he logrado hoy día. Super linda respuesta. Te vemos bien, te vemos feliz, sabemos que te casaste en enero de este año. Pero yo creo que lo que tú dices es una mirada super esperanzadora, hay mucha gente que ha pasado esa lamentable pérdida, como tú dices, uno nunca se puede recuperar, me imagino yo, de la muerte de un hijo. Pero quiero saber, ¿de dónde sacaste esas fuerzas para salir adelante? ¿Cómo pudiste sobreponerte a ese momento tan brutal, a esa prueba tan brutal que te puso la vida? Yo creo que yo no dejo de pensar en mi hija ningún día. Yo me levanto, cierro los ojos, la veo, aún siento su olor. Tengo una familia maravillosa, hoy día mi familia la componen mi marido y otros integrantes de nuestra familia, y ellos son mi apoyo. Hay que buscar instancia. A mí me gustaría, la verdad, cuando uno comenta situaciones tan fuertes como estas públicamente, es para poder entregarle a la gente herramienta, la mamá que lo está pasando hoy día, por supuesto. Yo me conecto mucho con el dolor, me cuesta ver las noticias cuando fallece un hijo. A la mamá que hoy día lo está sufriendo, cuesta, se ve todo oscuro, pero se puede. Se puede y los hijos son las personas que nos entregan las energías, las fuerzas. Hay instancias para compartir. Hay una fundación que hoy día, una vez al año, en octubre, se junta en una suelta de globos, donde uno suelta un globo por cada hijo. Las mamás comparten sus experiencias, ¿cierto? Y son instancias que, la verdad, te llenan de emoción. Se llama, eran abril, por si lo quieren buscar las mamás, porque se pueden reunir, compartir sus experiencias, ayudarse mutuamente, apoyarse. Porque nadie sabe lo que te pasa. Es verdad que mucha gente se te acerca, te trata de consolar, te trata de ayudar, de levantar, pero nadie sabe lo que uno siente. Hola, Daniela, tú has tenido una vida, yo diría, intensa y además en momentos bien difíciles. La gente sabe, pero sabe una parte nomás. Tuviste este tema que tiene que ver con la tiroides, que te afectó finalmente los ojos. ¿Cuántas operaciones hiciste? Más o menos, debo llevar unas 8 cirugías. Cirugías que son súper complejas, ¿no? Son profundas. Sí, han sido complejas, los doctores muchas veces me han aconsejado salir fuera de Chile a hacerla. Pero más de lo que ha costado, quiero hoy día pensar en todo lo que he ganado, en lo que he logrado. Yo estoy enferma y asumo mi enfermedad, amo mis cicatrices, cada una de ellas me ha hecho aprender más en la vida. Hay mucha gente, sí, que puede ser fácil burlarse, pero hay mucha gente que es diversa en este país, con distintas cosas. Yo estuve muy ligada a la belleza en un minuto, pero nunca me costó desligarme de eso. Por eso te lo pregunto, porque tuve una mujer que, muy ligada a la belleza, no sé, tu estupenda modelo. Que hagas tantos concursos de belleza. O sea, trabajando con la estética, era tu vida, fuiste mi mundo. Mi Hawaiian Tropic. Mi Hawaiian Tropic, y de repente ocurre esto con tus ojos, que obviamente yo creo que afecta. Afecta lo que tiene que ver también con una cosa femenina, íntima, con la autoestima. Pero yo quiero ser súper clara, yo me enfermé sabiendo que es lo que iba a pasar. Yo estaba embarazada, había tratamiento para mi enfermedad, para detenerla, y yo opté por no tomarme los medicamentos en contra de la voluntad de los doctores, porque esos medicamentos eran una droga que pasaban, traspasaban la placenta. Y podían afectar a tu embarazo. Y podían afectar a mi hija. Yo sabía todas las secuelas y consecuencias que eso me podía traer, pero yo elegí que mi hija estuviese bien y yo me arreglaba después. El tema de la belleza, cuando uno va creciendo, se va poniendo un poquito más viejo, entiende que va por dentro. Y las personas que te aman, de verdad, te aman porque te aman a ti, no lo que se ve. Y a propósito de amor, yo lo mencioné también hace un ratito, te casaste en enero de este año con Esteban, que tengo entendido que está por aquí, en algún lugar. Ahí está Esteban, bienvenido. Bienvenido Esteban. Un gusto tenerte. Y además tengo entendido, Daniela, que fue una relación bastante, fue como una especie de amor a primera vista, porque se conocieron y se casaron al poco tiempo. ¿Qué te ha traído Esteban a tu vida? Yo creo que hay una carta que me escribió un amigo, que me la entregó en el funeral de mi hija, que decía que un hijo se va a encargar de poner ángeles en tu vida que iban a guiar tu camino y a cuidarte. Y yo estoy segura de que Esteban es un ángel que mandó Florencia a mi vida. Él es mi apoyo, mi bastón hoy día. No importa lo que me pase, tengo un tesoro gigante en mi casa y amo llegar a ella, amo esperarlo cuando llega a su trabajo. Y quiero decir de verdad, yo soy una mujer muy feliz y soy una mujer muy agradecida de todo, de todo lo que me ha dado la vida. Gracias. Gracias.